Loro, quiero hacerle una pregunta a Loro, ya que lo tenemos por acá, hay que aprovecharlo porque no lo vemos casi. Loro, en tu época... No había chismoso. No había chismoso. En tu época, Loro, había un pianista antes de ti que tú veías de pronto que tú decías, antes de ser más la vacila, quiero de pronto incursionar en esto, o tú fuiste el pionero. ¿Viste alguno antes? No, no, o sea, en esto yo siempre tuve como una persona siempre que decía, hombre. Pégate, 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 pégate al micrófono. O sea, una persona que yo decía, hombre, esta persona lo hace bien y yo quiero por lo menos que era la gente del parrandero. Los del parrandero, ¿quién tocaba en el parrandero, en el piano? El Cobo y el Nottingham, que era uno de los que más, pero más el Cobo. Sí, sí, siempre, o sea, su modo de hablar y tocar, entonces, o sea, eso aprendí yo. Y yo fui inventando mis cosas también. Leo, ¿alguna pregunta para el loro que le quieras hacer así, que ahora que lo tenemos aquí cerquita? No, el loro, el loro, el loro desde la época, el loro viejaguardia, el loro. Yo recuerdo que, dame razón del flaco iriarte. Bueno, el flaco. Hacia la roca. No, para el flaco toda la vida hemos peleado, pero el que se metiera con el flaco, o el que se metiera conmigo, todos peleamos con el que sea. El flaco sabe que lo quiero mucho y es mi hermano, sabe. Estaba el maniulo cuando eso, el loro, el flaco, valdiriarte, bueno, Alberto Arias, muy representante de todo esto, Alberto Arias. Loro, ¿quién le metió el perreo a la pirra Remi? El Cobo. No, no, la pirra Remi supuestamente que hay una discusión que fueron acá, que fueron de Barranquilla. No, 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 la pirra. ¿Quién fue, quién fue? El Cobo, el parrandero, el Cobo, claro. Justamente dicen que es el Cobo. Claro, el parrandero, eso fue que dio el salto ahí de una, claro que sí. El salto al profesionalismo. Claro, lo que pasa es que yo de peladito me metía en la, pregúntale al loro. Leo, aquí entre nosotros, pianistas, esa me entiende, dos personas que yo quería rescatar, que es el muerto Music y el Cobo, pero ellos no se dejan ayudar. Sí, sí, el muerto, el muerto es muy desordenado. Entonces, el loro, el loro vieja guardia, pero para eso un peladito. Sí, un peladito. Ahí fue a mí, hijo, con puro pelado, con puro colágeno. No, 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 no.